Bienvenidos a un nuevo en U.S. Soy Gabriela Wellington, soy Andrés Anguizaca y empezamos enseguida. La U.S. recibió la visita del Ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Ceballos, quien realizó un recorrido por las instalaciones del campus universitario, la Facultad de Medicina y la U.S. Clinic. Le debo en el corazón una satisfacción enorme de haber conocido nuevamente, que haber reconocido el impulso que la U.S. está dando a toda la parte de la educación superior y no solamente a eso, a la formación de los médicos, sino a la contribución enorme que la U.S. ha hecho en términos de la pandemia. Estudiante de la Escuela de Artes de la U.S. trabaja en la segunda fase del mural que empezó a pintarse en julio de 2019, como parte de una campaña realizada por el Instituto de Neurociencias de la Ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la salud mental. El mural es el aporte y compromiso de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo a la comunidad, proyecto que sale también dentro de las prácticas preprofesionales, cuyo objetivo de estos murales es dar un atractivo visual al transeúntico. Queremos felicitar al Dr. Isidro Fierro, decano de la Escuela de Estudios Internacionales, por haber sido nombrado miembro del Consejo Asesor Profesional del Centro Gerald Reed para la Educación Internacional e Intercultural de la Universidad Estatal de Kent en Reino Unido. Es un puesto que me llena de mucho orgullo y es un paso importante a los procesos internacionales de la facultad y de la universidad. El Círculo Adam Smith organizó un debate a través del cual se escogió a Anthony Mendoza, Mateo Pinzón y Jeremy Uska, estudiantes de la Facultad de Emprendimiento y Negocios, para representar a la UES en el Campeonato Interuniversitario de Economía, con el tema Reactivación Económica del País. Les recordamos que se ha retomado la celebración de la Santa Misa en el Aula Magna del Centro de Convenciones de la UES, de lunes a viernes a las 12 horas, sábados a las 16 y 18 horas y los domingos a las 9 y 30, 12 y 30 y 18 horas. Se deberá cumplir con un aforo de 150 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y ahora tenemos noticias de la Sociedad Interamericana de Prensa, nuestros asociados. Instagram celebró su décimo aniversario con el lanzamiento de varias funciones nuevas, entre estas un mapa de historias privado que permite recordar las historias que ha compartido durante los últimos tres años. Esta actualización está disponible para usuarios iOS y Android. Y con esto nos despedimos. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Esto fue New West.